Cabeza, hombros, rodillas, pies 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 Rodillas, pies Y ojos y orejas Y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies 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 Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño Pim, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu cabeza, cabeza Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño Tin, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu nariz, nariz Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño Chin, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu barbilla, barbilla Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño Din, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu brazo, brazo Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño Tic, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu pierna, pierna Un dedo pequeño, un dedo pequeño, un dedo pequeño Pim, 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 apunta hacia arriba, apunta hacia abajo Apunta hacia tu pierna, pierna Apunta hacia tu brazo, brazo Apunta hacia tu barbilla, barbilla Apunta hacia tu nariz, nariz Apunta hacia tu cabeza, cabeza Y ahora despídete, adiós Lea y Pop Osito, te di, osito, te di, no esté rojito Osito, te di, osito, te di, prueba el pastel Osito, te di, osito, te di, ponte a comer Osito, te di, osito, te di, cierra un ojito Osito, te di, osito, te di, quién soy yo Osito, te di, osito, te di, te estoy viendo Osito, te di, osito, te di, cuentas a dos Osito, te di, osito, te di, cuánto te quiero Osito, te di, osito, te di, osito, te di, cuentas a tres Osito, te di, osito, te di, tomemos té Osito, te di, osito, te di, atrapa al bichito Osito, te di, osito, te di, osito, te di, cierra la puerta Osito, te di, osito, te di, da media vuelta Osito, te di, osito, te di, barre tu cuarto Osito, te di, osito, te di, cuentas a cuatro Osito, te di, osito, te di, osito, te di, salta de un brinco Osito, te di, osito, te di, cuentas a cinco Osito, te di, osito, te di, di, adiós ya Osito, te di, osito, te di, ah Lea y Pop ¡Mu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu ¿Cómo hace la vaca? Y hace amor ¡Rea y POP! Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí el bebé Un pastel, un pastel, pastelero Prepárame un pastel a mí primero Amásalo, decóralo y ponle una vez Caliéntalo en el horno para mí el bebé Léa y pop Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Abre la boca, ja, ja, ja La flor de mi jardín es única y genial Le encanta beber agua y el sol al despertar Aunque a veces está sola o no ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? Podría plantar más flores y así Pueden ser dos, pueden ser dos La flor de mi jardín es única y genial Le encanta beber agua y el sol al despertar ¡Mira! La flor ahora se ríe Mira qué bien, mira qué bien Plantaré con mi mamá otra flor Así serán tres, así serán tres Las flores son felices en mi jardín Las tres beben agua y ríen para mí Para mí Para mí Para mí Para mí La flor de mi jardín Lea y pop La flor de mi jardín La flor de mi jardín La flor de mi jardín Gatito, gatito, ¿qué has ido de ti? Viajé hasta Londres y a la reina vi Gatito, gatito, ¿qué hiciste allí? Asusté a un ratoncito muy chiquitín Gatito, gatito, ¿por qué ríes así? Fui a un restaurante ideal de París Gatito, gatito, ¿qué comiste allí? Un plato de peces, menudo festín Gatito, gatito, ¿qué te sucedió? Vi un espectáculo en Nueva York Gatito, gatito, ¿por qué tanta emoción? Vi una ciudad repleta de amor La hip hop La hip hop Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas ¡Qué divertido! Cambiemos la vocal a la A Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas Cambiemos la vocal a la E Quiero comer, comer, comer Manzanas y bananas Menzanas y bananas Quiero comer, comer, comer Menzanas y bananas Cambiemos la vocal a la I Quiero comer, comer, comer Menzanas y bananas Quiero comer, comer, comer Minzanas y bananas Quiero comer, comer, comer Comer, comer Minzanas y bananas Ahora, cambiemos a la O Quiero comer, comer Comer, comer, comer Muy bien Ahora, cambiemos a la U Quiero comer, comer, comer Muy bien Mucho Y Comer Quiero comer Quiero comer Quiero comer Pe y Estás durmiendo, estás durmiendo a despertar, a despertar. Suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dong-dong, ding-dong-dong. Estás durmiendo, estás durmiendo a despertar, a despertar. Suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dong-dong, ding-dong-dong. Estás durmiendo, estás durmiendo a despertar, a despertar. Suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dong-dong, ding-dong-dong. Suenan las campanas, suenan las campanas, ding-dong-dong, ding-dong-dong. Lea y Pop Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Despertad conejitos Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Saltad conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abrid los ojitos hay que despertar Que quietecitos están enfermitos Conejitos despertad conejitos Saltad conejitos a saltar 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 Lea y Pop Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se dé tirones no llora y dice ¡Ay! Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón toma su sopa y no ensucia el delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Apenas las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama, se acuesta y a dormir Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 P La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dé jarabe con un cucharón Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú Fuimos de paseo y se me resfrió La tengo en la cama con mucho dolor Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Lea y Pop Baby Shark Mamá Shark Mamá Shark Mamá Shark Papa Shark Papá Shark Papá Shark Papá Shark Abuela Shark Abuela Shark A nadar A nadar A nadar A descansar A descansar A descansar A descansar Baby Shark Mamá Shark Papá Shark Abuela Shark Abuelo Shark Familia 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 Sark Familia Sark Familia Sark Lea Hip Hop Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego se escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedo te mordió? El meñique, qué dolor Uno, dos, tres, cuatro, cinco Atrapé un pez de un brinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego se escapó otra vez ¿Por qué se te escapó? ¿Por qué un dedo me mordió? ¿Qué dedo te mordió? El meñique, qué dolor Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Por qué? Seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Gracias! Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En el cielo allí estarás ¿Cuál diamante brillarás? Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte a ti brillar En mierte está alegrín Nona Morra Oh, Dios quiere sobrevivir Mi pie la quinta Quiero saberla Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron a llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Perdisteis los guantes, traviesos gatitos, no hay pastel para merendar Oh miau, 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 sin pastel para merendar Los tres gatitos encontraron sus guantes, oh qué felicidad Oh mami, mami, mira nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? En contrasteis los guantes, mis pequeños gatitos, hay pastel para merendar Miau, 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 el pastel que rico está Los tres gatitos se pusieron los guantes y empezaron a zampar Oh mami, mami, manchamos los guantes, mira que sucios están ¿Qué? Limpiad los guantes, traviesos gatitos sin nada de maullar Oh miau, 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 ya los vamos a lavar Los tres gatitos lavaron sus guantes, los pusieron a secar Oh mami, mami, mira los guantes que limpios están ¿Qué? Limpiaste los guantes, pequeños gatitos podéis ir a jugar Miau, 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 nos vamos a jugar El viejo matona tenía una granja Ia iaoo Y en esa granja tenía cerdos Ia iaoo Con su oink aquí, con su oink allá Oinka aquí, oinka allá, siempre con su oink El viejo matona tenía una granja Ia iaoo El viejo matona tenía una granja, ia ia o Y en esa granja tenía vacas, ia ia o Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá, siempre con su mu El viejo matona tenía una granja, ia ia o El viejo matona tenía una granja, ia ia o Y en esa granja tenía patos, ia ia o Con su cuaca aquí, con su cuaca allá, cuaca aquí, cuaca allá, siempre con su cuaca El viejo matona tenía una granja, ia ia o I en esa 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 granja, ia ia o Lea y Pop El cocherito Leré, me dijo anoche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con granja Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré El nombre de ratón, que cinco letras tiene, la R, la A, la T, la O, la N, ratón El cocherito Leré, me dijo anoche Leré, que si quería Leré, montar en coche Leré Y yo le dije Leré, con granja Leré, no quiero coche Leré, que me mareo Leré El nombre de ratón, que cinco letras tiene, la R, la A, la T, la O, la N, ratón Lea y Pop A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas El médico le ha dado jarabe de cerezas Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le ha dado gotitas de limón Gotitas de limón Una bufanda blanca Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las rodillas Y el médico le ha dado un frasco de pastillas Un frasco de pastillas Gotitas de limón Una bufanda blanca Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro ya no le duele nada Y el médico le ha dado una manzana asada Una manzana asada Un frasco de pastillas Gotitas de limón Una bufanda blanca Jarabe de cerezas, una gorrita gruesa Mi burro sano está 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 ¡Jajaja! 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 De colores son mis lápices Un, dos, tres Dibujemos algo juntos, ven aquí Dibujaremos conejitos Cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos para ti Plantaremos zanahorias Siete, ocho, nueve Y un pequeño sol que ríe y es feliz Pajaritos muy felices Y es mejor Dibujaremos todo juntos tú y yo 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un ratón In, in, in ¿Qué es lo que ves? Veo un gato Miau, miau, miau ¿Qué es lo que ves? Veo un perro Guau, guau, guau ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo I, 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 iu ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja Ve, ve, ve ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdo Oink, oink, oink ¿Qué es lo que ves? Veo una gallina Glo, glo, glo ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Cuau, cuau, cuau ¿Qué es lo que ves? Veo una rana Crack, crack, crack Lea y Pop Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque si pasó Mi madre dirá Has visto a un caballo En el suelo acostado Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa No quiero pasar Porque si pasó Mi madre dirá Has visto a una vaca Que se ha quedado flaca Por la bahía Por la bahía Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa De camino a casa De camino a casa De camino a casa No quiero pasar De camino a casa No quiero pasar No quiero pasar Porque si pasó Mi madre dirá Has visto a un monito Bailando despacito Por la bahía Donde crecen las sandías De camino a casa De camino a casa Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí, pa' ti Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mí, pa' ti Ahí arriba, ahí arriba Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba ¡Lea Hip Hop! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Y que sigas teniendo un cumpleaños feliz Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo I-N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo N-G-O, 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 que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo Geo, Geo, Geo que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo Oh, oh, oh que se llamaba Bingo Había un granjero con un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo Lea y Pop Soy una tetera fuerte y pequeñita Aquí está mi asa y aquí está mi boquita Caliéntame un poquito y me oirás silbar Quédeme un poquito si me quieres vaciar Soy muy ingeniosa es la verdad Si quieres puedes ver de lo que soy capaz Cambiaré mi boca por el asa de atrás Vírteme un poquito si me quieres vaciar Soy una tetera fuerte y pequeñita Aquí está mi asa y aquí está mi boquita Caliéntame un poquito y me oirás silbar Vírteme un poquito si me quieres vaciar Vírteme un poquito si me quieres vaciar Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró Este cerdito fue al mercado Este cerdito se quedó Este cerdito comió asado Este cerdito no comió Y este cerdito ¡Buah, buah, buah! De vuelta a casa lloró ¡Buah, buah, buah! ¡Gracias! 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 La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Mi cucarachita alegre Se ha quedado sin patitas Se ha quedado sin patitas Y ahora ya no hay quien la arregle La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque no tiene, porque le faltan Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Las dos patitas de atrás Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad La bocina del bus hace bip, bip, bip Pip, bip, 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 bip La bocina del bus hace bip, bip, bip Por la ciudad La gente en el bus se sube y baja Sube y baja, sube y baja La gente en el bus se sube y baja Por la ciudad Los bebés en el bus lloran Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los bebés en el bus lloran Gua, gua, gua Por la ciudad Las mamás en el bus hacen Los papás en el bus hacen Por la ciudad Las mamás en el bus dicen Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero Los papás en el bus dicen Yo te quiero, yo te quiero también Yo te quiero, yo te quiero A, B, C, D, E, F, G H, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Z Ya aprendí el ABC Canta conmigo otra vez A, B, C, D, E, F, G H, J, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, Y, Z Ya aprendí el ABC Canta conmigo otra vez Réa y POP Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Está enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el curral La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el curral Pero nunca los pone en el curral La gallina turuleca La gallina turuleca Es un caso singular La gallina turuleca Está loca de verdad La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina turuleca La gallina turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga diez Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Mara miau 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 Sentadito en su tejado Ha recibido una carta Que si quiere ser casado Mara miau 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 Que si quiere ser casado Con una gatita parda Sobrina de un gato pardo Mara miau 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 Sobrina de un gato pardo El gato por ir a verla Se ha caído del tejado Mara miau 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 Se ha caído del tejado Se ha roto siete costillas El espinazo y el rabo Mara miau 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 El espinazo y el rabo Ya lo llevan a enterrar Por la calle del pescado Mara miau 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 Por la calle del pescado Al olor de las sardinas El gato ha resucitado Mara miau 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 El gato ha resucitado Por eso dice la gente Siete vidas tiene un gato Mara miau 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 Siete vidas tiene un gato Lea y Pop Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No mas monitos Saltando en la cama Cuatro monitos Saltaban en su cama Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No mas monitos Saltando en la cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó Y se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó No mas monitos Saltando en la cama Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó No más monitos saltando en la cama Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó ni se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Lea y Pop ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Te quiero Te quiero Te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Te quiero Te quiero Te quiero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Te quiero 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 ¡Ah!